En este vídeo, dos de mis amigos intentarán detenerme antes de derrotar al dragón, de fin. Si muero una sola vez, ellos ganan. Pero si mato al dragón, ganan. Por cierto, es mi primera vez jugando este reto y también mi primer intento como speedrun. Conseguiré pasarme el juego o lograrán detenerme. Si os gusta el vídeo y queréis dejar un comentario, darle a like y suscribiros, podéis hacerlo, es gratis. Siempre podéis suscribiros si no os gusta el contenido y haré más como este en un futuro cercano. Así que, disfrutad del vídeo. Bueno, 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 bueno. Es que se me hace muy difícil de mirarme, o sea. No, ya empezamos con el agua. El agua, el agua. Vamos allá. Uy, si me la quitas ya, estoy un poco jodido. Vale, 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 vale. ¿Quién está viva o...? ¿Quién está...? ¿Quién está más callada? Porque esto que acabo de hacer parece una tontería, pero... Lo es, por lo que acabo de hacer. ¿Te acabas de caer? No, no, pero... Un poco tonto. Ah, bueno, está bien. Vale, vale, vale. Vale, le quiero ver al día. No, me jodas, tío. El templo de ti. No tiene fútbol. No. Por eso es un sereno. No. ¿Quiénes? ¿Tú estás cerca? Yo estoy en un poblado ¿Está en un poblado? ¡Vaya! Miren, si te acercas te lo pongo ¿Está en un poblado? ¿Está en un poblado? Ah, bueno, claro que se te ha encontrado ahora ¿Es verdad? ¿Cómo te encuentro yo a ti? Ahí está el problema, no podéis encontrarlo si os perdéis No sé por qué he hecho eso, pero acabo de caer, de que acabo de hacer eso sin querer No sé si esto es suerte ya o si es que está... ¡Corre, corre! Esta, esta, este es el mundo, esta es la buena ¿Está en un poblado? ¿Está en un poblado? Yo tengo ya cinco camas, por lo menos Madre mía, chico Comunicación Y yo cogiendo, yo cogiendo lana Lo tengo en frente, ¿vienes ya o qué? ¿Vale? ¿Vale, si está ahí? Y tú estás en el poblado, dice Sí Esto no lo he hecho Sí, una lluvia Estáis muertísima ¿Dulces sueños, eh? Yo creo que lo quiero, es ese A ver Estás muy callado, eh, para estar grabando Esto está chunguísimo, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Ahora qué? No, 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 tía, no ¡Oh, vamos! Eh, no, no, no Vuelve, vuelve aquí, vuelve aquí, vuelve aquí ¿Dónde están? Vuelve, vuelve, vuelve ¿Ven? Ven dice que no ve ¿Pero por qué me ha sido? Nah, esta vez la has cagado Esta vez Toma, toma, toma Toma, que me va a ser ¿Qué es eso? Vamos Lo que tiene ahora, ahora Que tenías ahí las camas, tú Tenías ahí las camas Pete, pete, pete No, 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 no Ven aquí, ven aquí, ven aquí Ven aquí No, no, no No, no, no No, no, no Que me va a romper la cama Mira, lo hizo y me mata No tengo una Claro, esa es la idea Ah, ya vi tu cama Ya he visto, gracias Dios, yo no doy cosas, tú Esto no lo quiero Ahí Ahí Detrás Ahí Una cama, una cama, una cama No, tira, tira Retírate porque no, no 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 Menos mal Que está tan fácil Esto Menos mal ¿Eh? Vale Mejorando herramientas ¿Y dónde estás? ¿En el poblado? Sí Se va la puta Toma, toma, toma ¿Qué te mata eso? ¿Cómo que eso? ¿Pita? Madre mía, tío Cuidao, 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 cuidao Que está muerto Me voy a confiar, tío Me voy a confiar Ok A ver Bueno, cierra, cierra Madre mía Bueno, pues ahora tengo que buscar Lo que tengo que buscar ¿Qué? ¿Aquí detrás? Madre mía A por la cueva Una cueva Pero hay camas No, no, pero póntela en esta Tierra, tierra ¿Qué? Qué fácil Madre mía, tío Que no vamos a poder salir Por aquí Por aquí Por la puerta Ostras Estoy muerta No jodas ¿Ya véis a morir? ¿Ya véis a morir? En Apocalipsis que es esta, tío ¿Ya véis a morir? 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 ¿Aquí te parece bonito? No, no. Si, perfecto. Si perfecto ironía o si perfecto nos tiramos? ¿Quieren matarte o si? No, ahí abajo no. Si, hay un creeper y un esqueleto. Y tienes detrás un esqueleto que te va a disparar a mí. ¿Caí? ¿Caí? Ostia. Mira, nos tiramos. ¿Y ahora sube? No. Es que así no se puede. No se puede. ¿Cabamos en la cuba más pequeña? Muere todavía. Ya, pero vamos a buscar la cuba. Pero es que cada sitio que vamos hay más bichos. Hacia allí. En la cama. En plan la pongo y la dejo ahí, ¿no? Sí. Estás a ver dónde está este ahora, tú. Pues la brújula apunta para dónde vamos, ¿eh? Sí, sí, sí. Vamos. Ah, sí. Si fuese, decía de verdad que ayudaría bastante. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vale, vale, vale, vale! ¿Pero qué haces? Sí, claro, es que si te lo digo ya, que está aquí abajo Bueno, a mí me siguen 80 grippers Bien, bien, bien No, como mueras aquí, se nos lía, eh No, jugador no ha encontrado, eso que... Espera, que se ha hecho un portal al Nether, vaya Sí, corre, corre Oh, Dios mío Oh, Dios mío, creo que lo ha cagado No, 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 no Ala, ala, ala ¿Venéis todos, no? ¿Que va? ¡Venéis todos! que estaban muertos no bueno que ha vuelto otra vez como que ha vuelto otra vez no 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 que estaban muertos por eso corre corre no no yo ya no puedo correr madre mía tú estabas en la jugada le lo ha pillado le ha dado un susto al cerdo ese y la tiraba ha pulsado todas las teclas y aquí tampoco el jugador no ha encontrado en el nether no hay una brújula, aviso ah vale, perfecto pues otra vez para dentro tenéis que encontrarme pero coge algo, que no tengo nada pues otra vez para dentro si el ya tendrá de todo que le vas a matar con una espada de piedra pica un poquito pica un poquito yo miro, pica un poquito tienes palos uno una pera más no puedo hacer esto la edad de piedra técnicamente tiene que volver por el que ha entrado o no tiene por qué si consigo si consigo pero ya sería oxidiana vale supongamos que tienes que volver por aquí supongamos que sí supongamos que sí vale vale mira hierro hierro es que como que digo las cosas en bajo para que tú no te enteres pero si si pero estáis en el nether o estáis en el overworld porque yo creo que estáis estamos obviamente en el nether picando hierro claro claro que se pone chula eh a que si eh, cuidado 5 ahora viene lo importante y que hacemos quita que voy a por diamante si claro no tenemos ni un cubo y va por diamante ah bueno que no hay ni carbón tío es que esto esto es esto es tercer mundista tío uy casi te pego un picazo ahora viene lo que pasa y el barrio se va a ir en el barrio el barrio y el barrio y el barrio y el barrio ¿no? yo no lo he encontrado hay un barrio ¿no? 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 en el momento ¿tenemos? ¿esto? pero si el carbón no ¡ah! ¡ah! sé! ¡ah! me va a nada Ya te digo que tiene que volver por este. No lo voy a hacer. Que tonto, que tonto. No entiendo esto. Bueno, si consiguiste este idioma no sale de... No lo voy a hacer. ¿Qué logro? Me senté fría. ¿Hay seguros? Yo miraría el chat, eh. No quiero hacer perder tiempo. Pues a mí ya me lo he hecho perder. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Es una hacha o algo, una espada. Ah, mira, sí. Mira lo que tengo, Pati. ¿Ves? Madre mía, que son puertas, Daniel. No lo voy a hacer. ¿Eh? Puertas. Va, 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 va. Vale, 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 vale. Y me da la hacha, ¿a qué me preguntas? Ay, Dios mío, creo que esta va a ser la buena, eh. Esto va a ser la buena. Es que lo peor es que va a encontrar la demás. Es que... ...que tiene así de anayor. Eh, puede ser. No, puede ser. Ay, Dios, qué suerte, Dios mío, qué suerte estoy teniendo. Yo creo que tampoco está mal, eh. Es que va. ¿Que no vais mal? Bueno. No. ¿Quién sabe? O sea, en realidad, como tienes que pasarte el juego y tienes que matar al dragón, pues nos esperemos a que salga. Según te sigamos. O sea, nosotros no tenemos que conseguir ni llevar al The Blade ni nada. Hombre, si conseguís encontrar antes que yo el Lend y os vais a Lend, os lo agradezco. Sí, claro. Sí, claro. Así no podéis salir y yo tengo todo el tiempo en el mundo para pasarme el juego. ¿Tienes galletas? Claro, claro. Morís de hambre y luego ya hablamos. Ah, pues eso es otra ahí, pero no tengo pa. Oh, Dios mío. Vale, yo creo que ya te voy a subir, te paro todo. Ya están unas fortalezas. ¿Dónde salte? Tú baja. A ver, pero indícame. Bajo y luego es que hay túneles por todas. Apareces todo una caseta. No, yo no he hecho ningún túnel. El que estaba haciendo antes. La bajada. ¿Cuánta bajada también es? Pues mira. No, me he ido por el otro. No, me he ido por el otro. Y este tampoco. No, el de... Mi izquierda. El de mi izquierda. Por aquí. Sí. No. Por aquí. No. No te veo. Ah, sí, por aquí. No. Tampoco. Está todo cerrado aquí. Está todo cerrado aquí. Es que me vas a tener subido. El de mi izquierda. No sé que no hay nada. David, por Dios. Aquí. ¿Sube? El descarte tiene que ser este ya, porque no he visto todos los huecos. ¿El del medio? No. Madre mía, qué marido. A ver, yo bajo. Ah, mira, si estás ahí. Ah, vale, vale, vale. Vale, eh. Mira. Mira dónde está. O sea, si vieses el túnel, ¿qué ha hecho ahora? No, no, es que no va fuerte en esto. Mira dónde está el diamante. ¿La picamos? ¿Y con esto qué hacemos? Ah, bueno, espérate, el hielo. Pues ya hay hacha. Y también está esto. ¿Qué tenéis hacha? Para que no nos peguen. El buen hacha de dos, eh. ¿Tenéis hacha ya? Bueno. No, tenemos espada. Toma. Pues ya aparece. Lumbra, lumbra. Yo sigo picando. Toma. Toma. ¿Que no? Ay, no tengo más. Vale, espérate. Ojalá. ¿Que no? Yo digo que ni tan mal, eh. Ni tan mal. Bueno. Hasta que funcione esto. No soy yo, eh. Ya tenéis lava. Me gusta, me gusta. O sea, lo tenemos complicado si no te encontramos. En el momento en el que te encontremos... Hombre, si estoy todo el tiempo esperando en el portal del Operable, yo me quedo... Otro portal, eh. Para nada. Que me vaya a otro portal, dice. No, no, no. Ya verás como lo hago, pero... Si. Yo creo que voy bien de momento. O sea... Vale. Oigo cosas. ¿Cago en la espalda seguro? Nos esperamos si sale mal. Espera. Baja y pica. Madre, que no tengo ni palos tú. Pues sale, estás en la puerta. Salgo o subo. O sea, salgo o subo. Salgo o bajo. Espera. ¿Cómo es? Baja. Te pones un casco, pasas al nether y coces madera. Había árboles a la puerta. No es. Ahora que mando a poco. Te coges esto, te haces un casco y te vas a por madera. Te pones de trans. Está bueno ya, ya que ten. Puede terminarlo. Te pones un poco a poco. Te pones un poco a poco. Te pas un poco más de aguas. Te pones un poco. Te pones un poco. Te pones un poco. ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien ¡Ay! Dios, aquí hay un montón de... ¿Me mueres algo? No me dan nada, tú, what? Guiño, guiño, codo, codo Que vayas al templo, venga No, pues no lo digas, ya lo digo Creo que sí va a estar bien Creo que sí está bien, así que... Vale Ya podemos volver La pregunta es cómo Allí me interesa ir Me interesa Mucho Subimos, ¿no? Nos están engañando ¿Cómo que estoy engañando? Además, si vuelve Nos enteraremos Toma, para que comas Pues mira, me sirve bastante Finalmente tengo esto ¿De dónde habrás sacado el pepino de mar, eh? Un jueves Pues que no te lo quiero decir, para que el otro no lo sepa, pero... Que el otro yo llegara de todo, pues Esto Más Esto Uy ¿Y tenemos esto? No, no, no hagas nada, mira, que falta uno No, no Esa es lo que te digo Me ha dejado un pie ¿Tú tienes más de oro? No ¿O tú tienes más de oro? No Pues eso, la puesta, o la puesta, reina ¿No? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿No? No ¿Y esto? ¿Qué es? Pues si uno más de oro me... ¿Uno? No No, 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 no. No, 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 no. Es la que la caí, tú. Madre mía. No, tiene que poner hasta tú. Cuatro tengo. Cuatro, vale, pues acepto uno de esos. Ah, bueno, no, déjamelo a mi porque no. Yo busco el... Abajo no te has dejado nada, ¿no? Creo que con los pal. ¿Qué pal? Ah, no tengo, tengo bien madera. Y dame las... Más... ¿Eso qué es? Pues hierro. ¿Uno de hierro? ¿Uno de hierro? Ah, no, no, que se ha hecho un pico de llamar. No, no, no está... No entiendo. ¿Dónde está la salida que me he perdido? Aquí, hijo de madre mía, aquí hay un boquete de luz. No, pero el horno, entonces... Ah, no, da igual, ¿no? Si no nos hemos dejado nada. Sara. No, no, no. Mira, aquí hay un señor de estos. Perfecto. A ver. Entrémonos. Se muere. Pon el... La mesa. ¿Dónde está? Vale, creo que está la salida. ¿Cómo que está la salida? No, no, lo decía por... Yo qué sé, por decirlo. Sí, sí. Sí, claro. A ver. Coge la brújula. Vale. Creo que lo había tirado. Si queréis la brújula os quedéis sin gastarme. No, tú tranquilo que yo no voy a perder la brújula. Vamos a estar tranquilos que yo tengo aquí todo controlado, creo. Sí, sí. Lo que sería clave sería tener un ojo de Ender de estos. Un ojo de Ender. No, mira. ¿Para qué queréis un ojo de Ender? ¿Para qué queréis un ojo de Ender? Si aún estoy en el Otherworld. ¿Para qué queremos un ojo de Ender? Yo qué sé. Por lo menos para saber por dónde tendrías que ir, ¿sabes? Porque a lo mejor estamos yendo para el lado contrario. Pero... Vale, esta es buena. Esta es buena. ¿Hm? Creo que es un poblado. Uy, que casi... Madre mía, tú. Que la ha visto desde que haya por el barranco este. No, no. Se lo estaba viendo. Se me estaba cañando cayendo. A ver... Pues... No, plica. ¿Sabes el gasto de la Casa de la Casa de la Casa de la Casa a suza? No, no, mı ojalá. Entonces, porno Me parece muy divertirme. Velo al día, miro. Especialmente de San Mago... İşte esta en la Casa de la Casa de la Casa de EL ¿What? C Así es el증ón del Federambién, ¿O qué Valley? Vuelve a suezer llegar? Especialmente de San聞ito. Además, por drogos de la Casa de la Casa de la Casa. Estado de la Casa de la Casa al Noble Azul... 0,50 $270 нее hasta el 40OR, Si no me encontráis, es que no vais a hacer nada, o sea, no vais a poder matarme. Bueno, pero algún día tendrás que salir de ahí, ¿no? Pero si ya estoy fuera. ¡A la brújula! ¿Qué no estás aquí? No, me pone que no he encontrado. O sí, no sé, quién sabe. ¡Ay! Que no lo mientas. No rayo, no rayo. No rayo, no rayo, vale, vale. Esto y ya. ¿Pero cuánto tienes tú? Tengo diez panel. Ah, bueno, bueno, yo tengo más. Espera, dámelo todo. Eh, tengo eso. Todo mismo. Mira, el niño saltando a la cama. Ya no, ya sé. ¿Ontra cama que me llevas? Toma, 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 toma. No. Vale, vale, vale. O sea, de lo que os flojeábamos, ya está, ya está. Vamos a por esto. Ah, ¿por qué? Ahora sí, ¿no? Sí. Vaya, ya te, por Dios. O sea, yo llevo una pota de oro. A ver, vamos a jugar una, ya está. Ya está. Vale, si muero, lo siento. Tengo que mueran, ¿no? No sé. Vale. Cuidado. A ver si hace caso. Vale, 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 vale. Lo apunté, eh. Es que hay tres dos, what the fuck. Ese da... Ese no va a nadar. Interesante. Es ir otro que hace caso. Pues me salgo ya, bueno. ¿Tienes tú una mesa? No, pero bueno. O sea, que mesa me es gracia. Es que estoy bloqueado ahora mismo, tío. O sea, hasta que no salga este no me desbloqueo. Porque es como que ya no tenemos mucho que hacer. Bueno, es que... Pero ya hacéis todos armados, llenos de diamante, OP, encantados... Sí, 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 ¿no? Como yo, como yo. No, 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 no. O puede ser la gaza. Ah, que está dentro de la cueva. Yo te veo fuera. Me voy a sumar al aire. Estoy pegando a una esteleta. Es posible que cuando vuelva esto no se demora. No. Ahora, ¿dónde me ves? Ahora, ahora, ahora. Ah, vale, he vuelto, he vuelto. Marca. Marca. Ah, vale. Y aquí, ¿por qué? O vacía esto el tuyo. Bien. ¡Ostras! Es que había forma de vaciarla. Y espérate, espérate, para ser. Es que estoy con el F5. Madre mía, tú. Vale, pues ahora es otra vez jugársela. No, 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 no. A ver si te cuadra más. Que no. Te baje. ¿Vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Matar a esto. ¿Has pillado dos? Una. Una. Ahora yo. Esta aquí abajo. ¿De qué? A mí. Hace falta cinco de oro. Hace falta cinco de oro. Sí, hombre. He perdido... Ah, no. A ver. Sentemos la base. ¿Quién se queda afuera y quién va adentro? Nos dejo aquí... Hago una valla. Siempre que quiero hacer una valla hago una puerta. Uy. A ver, tengo la valla sexta para que la quiera. Si me ven picando el oro, me pegan, ¿no? Creo que no. ¿No? No, porque yo lo he hecho y no me han... Yo lo he hecho y no me lesen a nada, así que tranquilos, que no pasa eso. Vale, ¿y qué te faltaba a ti? Casco, ¿no? Sí. Cinco de oro. Creo que ya. O sea, creo, ¿no? Creo que ya. No ha vuelto, ¿no? Madre mía, chico. La campana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, esa fue la campana, pues, para hacer tiempo. Ah, ganándolo. Y... Su puta madre, ha salido. O sea... Pues... Corre, corre, corre. Este, para mí... Pero... ¿Has salido? ¿He salido? No pasa nada, mira lo que tengo. Se me ahoga el caballo. ¿Qué haces? Te he perdido. ¿Estás yendo a la... Esta? Pero si te va aquí quieto. No, no, yo tengo muerte. O sea, que esto es para nada, ¿no? Madre mía, bendidísimo. Hemos hecho unas cuerdas, unas vallas. No, para que no se nos pierdan. Muy bien. Y nos dejamos tirados. Pero con ese ahí lo es. Hombre... Yo recuerdo que... Yo recuerdo que un bloque en el Nether son 8 en el Overworld. Y yo he ido muy lejos en el Nether. Así que... Hacedos a la idea. Bueno, yo te digo que vamos rápido. Deja estar en manos. Por si acaso. ¿Por? Por si acaso. ¿Y acaso qué? Y a la barca. Vamos a trabajar así. Me pita un ojito, tío. ¿Qué pasa? Me pita un ojito. Me voy a morir. Es una señal, ¿no? Del destino. ¿Complique el N? Sí, sí. Ya he perdido donde estaba yo esto. ¿Ha sido complicando? Se ha roto, mierda. Vale. ¿Cómo que se ha roto? Vale, vale. Te veo, te veo. ¿A mí me ves? Sí. Oh, Dios, qué susto. Digo, no, por favor. No, ahora no. No, vivo, eh. ¿A mí me ves? ¿A mí? ¿A mí? ¿Cómo? ¿Imposible? Vaya, por Dios. Digo, vamos por el agua. Pues justo se acaba aquí. Oh. ¿Qué le pasa a nosotros? ¿De esto? Madre mía, si me iba a caer aquí. Que no me pegues. Se están rompiendo todas, tío. ¿Qué es esto? Sí, cada vez que me giro la pierdo, tío. Que me estoy comiendo. No me carga el mapa. No. A mí sí, sí. O sea, tira. Tira. ¿Qué no carga? Ahora mismo es como si te fuese a buscar con mi abuela. Me tengo que esperar cada cinco metros. Tengo que darme la vuelta y esperarme. ¿Qué no veo nada? ¿Qué no veo nada? Otra vez. Hola. Me lo creo. Ahí no lo has encontrado. No. No me lo creo. Espérate, espérate. Espérate que mejor muero, ¿eh? Es que con su suerte lo tiene debajo. ¿Cómo mueren? Bueno. O sea, ahora sí que no nos peleamos. Si muero va a ser lamentable. Hombre, los ahorros son paseros y muero. No puede estar bien lejos, ¿no? Hay que estar por aquí ya. Vale, pues... Interesante, interesante. Ay, menos mal que tengo. Menos mal. Ay, Dios mío. Voy... Escúchame, voy a lo justo, ¿eh? O sea, tengo lo justo. Y como la cague, la vamos a tener. La vamos a tener. Hay hielo acerca de... Sí, que te lo va a decir. Sí, hombre, ¿no? No, ahora le acabas de dar una pista. ¿Una pista de qué? Si estamos yendo a poner. Porque si habría hielo... Pues... Malas noticias... Pero luego puedes subir por aquí. Malas noticias necesito más verlas. Viene para arriba, viene para arriba. De dos puestos. Pero ahora tiene un bloque. Ay, Dios mío. La madre que la quiero... Retengo. ¿Eso me va poniendo bloque? ¿Qué? Son unas escaleras. Sí que no sé ni para qué hemos subido. ¿Pero para qué hemos subido? Voy a bajar otra vez. Sí, tú vas poniendo bloqueando. Qué pena. Hostia. Está bien. Oye, ¿me tiene que estar aquí? ¿Eh? ¿La gaso? ¿Eh? Sí. Sí, porque casi muero. Por el lag. Qué pena. Qué pena, ¿verdad? Que casi muero. Eh, what? Ojo, ojo, ojo. ¿Pero qué es esto? Esto es falsísimo. What the fuck? ¿Cuántos minutos llevamos andando? Espérate que me muero. Te amo. ¿Dónde, dónde, dónde? Que no me pegue. Joder, Dios, que no se lo puede llevar. Uy, está aquí. ¿Qué tal? Sí, ¿no? Sí, ya lo sabe. ¿Que ya sabe el qué? Pues no lo has visto. No ha desaparecido. Es que... Mira, dale, qué bonito. Es que... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vía nieve cerca del portal. Mira, un poblado. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. O sea, ahora es con... con mil ojos, eh. Con mil ojos, un cazardicho. Casi me muero. ¡Ah! Se nos comina. No ha salido para que no te vomiten. ¡Ah! No me voy a ir para abajo. No me voy a ir para abajo. Pero va a ver. Espera, no me tengo que estar ahí. Me ha pegado. A ver. Buena salta. No. 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 Qué susto me ha matado a la rata esta, tío. Que se ha vuelto loca y me quiere matar ahora. Ah, que sí. Que tiene... Ten, 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 ten... Irene, Irene. Irene. ¡IREAAA! Ostras, ostras, tú. Ya he cagado, la he cagado. No. La he cagado. No. Me mata el bicho este. ¡Aaah! ¡Quita!